Hola, me llamo Hugo y soy de Progresión Madre Inmaculada. Voy a recomendar este libro a nuestro blog de clase en pie de lengua 1 y al blog en cuenta libros. El libro se llama El secreto de I y sus autores son Ana Alonso y Javier Pellegrin. El libro trata sobre una princesa que obligan a casarse con un príncipe de otra ciudad y ella tiene que ir hasta dicho lugar. Como no se fía de él, va de incógnito por tierra, que es el camino más peligroso desde por mar, que es todo el de aquí. Durante el camino se encuentran con grandes aventuras y sorpresas. Se los recomiendo a lectores que les guste la acción y la aventura.